Vamos a ver cómo se habría realizado el ensayo de la explosión de una bomba de hidrógeno en Corea del Norte. Una prueba, como digo, ha desatado una polémica a nivel mundial y donde también Naciones Unidas dice analiza duras sanciones para el régimen de Pyongyang. Los ensayos nucleares subterráneos se realizan para evitar el esparcimiento de material radiactivo en la atmósfera. El lugar se elige en función de su ubicación y de la estructura geológica. Luego hay que cavar un ducto vertical de 200 a 800 metros y otro de 1 a 3 metros de ancho. El dispositivo nuclear es armado y colocado en un contenedor. El conjunto es llevado hasta la posición de detonación. El ducto es obstruido, con varias capas de arena, yeso e incluso asfalto. Aparatos de control colocados en una caja de plomo son posicionados a menor profundidad. Grabarán parámetros radiológicos y sísmicos. La carga atómica es entonces accionada a distancia. La explosión libera una energía colosal y genera ondas expansivas. Bajo el calor y la presión, el dispositivo y la roca circundante se derriten antes de evaporarse. La explosión forma una cavidad. Los gases calientes se enfrían y un menisco de lava se deposita en el fondo. La temperatura y la presión continúan bajando hasta el derrumbe de la cavidad, que forma por lo menos un cráter en la superficie. Cuando la cavidad se enfrió suficientemente, un nuevo ducto permite recuperar muestras del lugar de la explosión. Así es, entonces, cómo Corea del Norte efectuaba esta prueba de la bomba de hidrógeno, esta prueba que mantiene a Naciones Unidas en alerta. Vamos a seguir con más esta mañana. Noticias interesantes y nos vamos a las calles porque nuestro compañero Julio ya tiene la información. Ya está en algún punto importante comentándonos cómo amanece en este viernes. Así que muy buenos días, Julio. ¿Dónde estamos ubicados? Adelante, buen día. Te escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Aquí estoy precisamente en las calles viendo qué es lo que sucede, cómo está la gente guatemalteca levantándose, saliendo a trabajar. Y les voy a decir algo. Está bastante alegre. Seis y cuarto de la mañana más o menos, unos minutos más. Y la verdad ya la afluencia vehicular está bastante alta. Hoy día viernes 8 de enero. Yo me encuentro aquí precisamente en la calzada Rusper a la altura de la 17 avenida. Y aquí estamos. Como ustedes pueden ver, no hay ningún obstáculo. Sin embargo, sí hay una carga vehicular. Más que todo considerando la hora, ¿no? El tráfico está fluido, pero sí consideramos la hora que es. Ya, pues, hay bastante afluencia. Y lo mismo se reporta en otros puntos de la ciudad. Ingresos de la ciudad por el momento se encuentran despejados. Sin embargo, tenemos que tener muy, muy en cuenta la neblina. Menciono esto porque desde horas de la noche y de la madrugada se reportaron algunos accidentes, inclusive en Zona 15, Boulevard Vistahermosa, Boulevard San Cristóbal también. El último fue a eso de las 5 de la mañana. Un poquito después, en el Boulevard Los Próceres, Zona 10. Ya, bueno, probablemente los vehículos en esos puntos ya no están causando un tráfico, pero lo mencionamos como una alerta, ¿no? Más que todo por esta neblina que si bien se ha estado disipando, hay que tenerla en cuenta para, pues, más que todo por el tema de la visibilidad, ¿no? Desde tempranito ha estado bastante, bastante densa. Y es algo que ustedes, si viene desde puntos como Carretera El Salvador, como San Cristóbal, como la ruta del Atlántico, como la ruta interamericana, pues, tomen muy en cuenta porque seguramente también está afectando en esos puntos. A ver, hablemos un poco de la zona 12, a la altura de la 14 calle, en donde, pues, en la avenida Petapa, precisamente, hubo un hecho de violencia contra un camión de carga. Esto dejó como saldo un fallecido en el centro asistencial. Sin embargo, el trabajo de las autoridades directamente en la 14 calle de la avenida Petapa sigue, pues, afectando un poco el tránsito de los vehículos a esta hora de la mañana. Vía canales ya están habilitados los reversibles de Boca del Monte también. Y esto es, lo mencionamos más que todo porque el día de ayer iniciaron un poco más tarde los reversibles en Boca del Monte. Sin embargo, hoy, desde temprano, ya están habilitados y, pues, es trabajo de la Policía Municipal, al igual que otros carriles reversibles que ya empiezan a funcionar desde las 6 de la mañana y algunos un poquito antes también. Así que usted puede salir ya de su casita. Le animamos a que se levante con mucho ánimo por ahí, tal vez, ya se va a bañar, ya está preparando su ropa. Yo le digo, lo que se ponga se va a ver bien. Siempre y cuando lleve una sonrisa puesta, se va a ver perfecto. A ver, la frase del día, ¿les parece? Esta la dijo un escritor genial, Julio Cortázar, que sería como un rockstar de la literatura, ¿no? Pero él dice esto en uno de sus cuentos que fue Casa Tomada. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Vaya día para pensar en empezar de nuevo. Termina la primera semana del año y tenemos mucho por delante. Así que empecemos de nuevo y con una excelente actitud. Por eso es que estamos aquí acompañándolo en las noticias de día a la mañana y seguimos con ustedes, compañeros, en el estudio. Bueno, muchas gracias por la información. Una buena frase, entonces, de Cortázar. Y ahora vamos a repasar para los que se acaban de levantar, todavía es temprano, así que es válido hacerlo, a repasar títulos, ¿no? Exactamente, de Guatemala y el mundo. Esto está sucediendo. En suspenso quedan los salarios diferenciados que se habían aplicado a cuatro municipios desde el 1 de enero de este 2016. Diversas reacciones se han generado por este tema, mientras muchos ven un duro revés para la administración del presidente Alejandro Maldonado. Y justamente el presidente de Transición, Alejandro Maldonado, afirma que su decisión de implementar los salarios diferenciados fue parte de su costo político. Sin embargo, asegura que seguirá defendiendo y apoyando esta medida. En otros temas importantes, hoy 14 militares retirados que fueron capturados por desaparición forzada comparecerán ante la justicia en audiencia de primera declaración. Expectativas sobre lo que dirán los militares. Y luego de que el Ministerio Público vincular al diputado electo y fundador del partido Frente a Convergencia Nacional, Edgar Ovalle, con el caso Creón Paz, y solicitar a su antejuicio, integrantes del partido afirman que respetarán el debido proceso. En otros temas, escasos días faltan para que asuma la presidencia Jimmy Morales. Se prepara para llegar al Ejecutivo con diversas reuniones y tratando de completar su equipo de trabajo que debe ser presentado en los próximos días. ¿Qué sucede en el mundo? Acá también lo tenemos. Nos vamos hasta Venezuela, donde se genera polémica y rechazo por la decisión de la oposición de retirar todos los afiches y cuadros del exmandatario Hugo Chávez de la Asamblea Nacional Legislativa. En otros puntos importantes, en Irak, tras retomar el control de la ciudad de Ramadí a finales del año pasado, el ejército iraquí sustituye a la bandera del Grupo Estado Ilámico y colocan el nuevo escudo nacional. Son las noticias que le presentamos muy tempranito esta mañana y también recorremos el mundo. Vámonos al plano internacional con Alejandro Vidal. Desde Uruguay, hoy el país está destacando los siguientes temas. Vemos esta fotografía, Vázquez, Macri, fin a la guerra de puertos. Vemos esa fotografía y lo que dice Vázquez, la obra de la regasificadora se cumplirá y Argentina va a comprar gas. Macri dice, en el Río de la Plata, la pobreza cero es una meta que nos compromete. Narcos detrás del robo de fusiles. Asalto a batallón. Otro tema, petróleo en caída, ANCAP, con margen para bajar naftas 11%. Y en otro tema, también otro día de furia de los taxistas contra Uber. La empresa ha tenido 35 mil solicitudes de viajes y cuenta con más de 6 mil choferes. Una polémica no solo en Uruguay, sino en otros países también, debido a la llegada del servicio de taxi particular llamado Uber. 6.23, seguimos. Los presidentes de Uruguay y Argentina, Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, respectivamente, se comprometieron a recomponer las relaciones entre los dos países tras la era Kirchner y a buscar, juntos, ser CD del Mundial de Fútbol en 2030. La primera visita oficial del presidente argentino Mauricio Macri al vecino Uruguay. Junto a su homólogo Tabaré Vázquez, ambos mandatarios se comprometieron a retomar los vínculos históricos que Macri asegura se desgastaron durante el kirchnerismo. Todos tenemos claro que somos dos pueblos unidos por la historia, por el afecto, y que tenemos un futuro a compartir. Que realmente hay muchas cosas que pueden ayudar si trabajamos juntos a que tanto uruguayos como argentinos tengan más oportunidades, presidente. Tabaré Vázquez fue directo al grano y anunció uno de los avances que lograron ambos países. Hemos avanzado sustancialmente en un acuerdo que ya está prácticamente concretado sobre la producción energética que va a hacer Uruguay de gas natural, regasificando gas licuado en un emprendimiento donde Argentina va a comprar el gas uruguayo producido acá en Uruguay. Y para pactar y dar término a esta reunión, los mandatarios anunciaron una medida deportiva. Que justamente en el 30 de este siglo se van a cumplir 100 años de ese primer evento tan importante que es la Copa del Mundo del fútbol. Y que bueno, hemos decidido que no hay mejor oportunidad que comprometernos también a candidatearnos juntos. Uruguay, Argentina, Argentina, Uruguay para ser sede de ese mundial. De esta forma, los eternos rivales del fútbol dan inicio a una nueva relación bilateral. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó cambios en su gabinete de gobierno con la llegada de un equipo de ministros que revela su apuesta por una línea dura de izquierda en la conducción de la economía del país petrolero sumido en una severa crisis. Maduro ratificó en sus cargos a los titulares de las carteras clave de defensa, relaciones exteriores e interior y justicia. El mandatario había pedido la renuncia del gabinete dos días después de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Las difíciles condiciones de la economía fueron el primer factor de la derrota del oficialismo. La nueva Asamblea Nacional, en poder de la oposición, se instaló con la mira puesta en sacar del poder a Maduro anticipadamente. El presidente nombró su nuevo gabinete para encarar lo que denominó una nueva etapa de la revolución frente a un parlamento burgués. Y tras la remoción de los afiches y cuadros que retrataban al exmandatario venezolano Hugo Chávez de la Asamblea Nacional, los seguidores del extinto líder decidieron salir a las calles a Caracas a protestar. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Salup, lo advirtió en su juramentación el martes al sentenciar que las cosas habían cambiado. Al día siguiente ordenó retirar todas las imágenes de Hugo Chávez de las instalaciones del parlamento. La medida hirió a los más fervientes seguidores del difunto presidente que protestaron en Caracas. Pero el dolor más grande que sentía en mi vida cuando yo vi que sacaban al comandante Chávez, cuando lo arrastraba, llévatelo, llévate ese perro para Sabaneta, arregalo y a Bolívar también. En un acto de desagravio por nuestro comandante Hidiero Hugo Chávez, por nuestro padre Simón Bolívar, decirle a esa bancada de la oposición fascista, racista, que aquí hay un pueblo que no se vende. La escalada del conflicto entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y un fortalecido parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional que complica aún más la solución de la grave crisis económica y profundiza la polarización del país. Bueno, polémica en Venezuela. Nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir con lo del país. Es Alberto Cardona que tiene información de última hora. ¿Cómo avanece el servicio de transporte público y otros temas? Él lo comenta. Adelante. ¿Qué pasó? Buen día. Te escuchamos, Alberto. ¿Dónde estás? Buenos días, compañeros. En el estudio central tenemos importante información. Nos encontramos ubicados en la colonia Betania, en la zona 7, donde les podemos comentar que el servicio en estos precisos momentos, el servicio de buses, es irregular debido al ataque armado donde fuera asesinado el piloto Eduardo Alfredo Ruano, quien será velado este día y también se nos ha comentado que será enterrado a partir de las 3 de la tarde en el cementerio general. Ustedes pueden observar algunas unidades del servicio urbano de este sector de la ruta 36 y 37 con algunas moñas de color negro, demostrando su tristeza, molestia y repudio por el asesinato del piloto antes mencionado. Ustedes observan el calvario que están viviendo en estos precisos momentos los vecinos de la colonia Betania para poder abordar un bus del servicio urbano para poder trasladarse en estos taxis de color blanco que están cobrando entre 5, 10 hasta 20 quetzales para movilizar a las personas hacia sus centros de trabajo y de estudio. Ustedes observan también cómo se están movilizando en algunos busitos que se han trasladado de otras colonias para prestar el servicio al transporte en este sector. Muchas de las personas están mostrando... Noàiud, no, 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 no esto es interesante. ¿Hasta la futura empezación de los escuelos que se han trasladado? No, no. Estámos. No. 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 ¡Gracias!